amigos de youtube como están amigas hola a todos tenemos ahora el día de hoy un aguachile de camarón pero le vamos a agregar un poquito también de callito de hacha miren nomás que delicia señores una cosa rica 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 este va a ser un aguachile verde ok muy bueno muy fresquecito para este calor y para esta pascua que ya se nos está acabando la semana santa miren nomás aquí están los ingredientes vámonos de una vez a empezar vamos a ocupar un poco de camarón la cantidad que ustedes quieran yo aquí tengo aproximadamente pasadito de una libra y media ya están los camarones pelados ya los abrimos en mariposa ya tenemos aquí un poquito de callo de hacha también lo vamos a cortar un poco más pequeño que están enteros todavía vamos a ocupar un ajo pequeñito chiquito o medio ajo dependiendo de que ustedes tengan de tamaño vamos a ocupar también pepino aquí tenemos un pepino picadito ya está listo en rodajitas la cebollita morada no podría faltar yo la tengo así cortada en media lunitas miren nomás chiquita delgadita no está muy gruesa más o menos ahí delgadita vamos a ocupar también un poquito de chile serrano o si tiene jalapeño que ustedes tengan este aquí tenemos poquitito cilantro nada más no me gusta mucho el cilantro a mí para el aguachile así que le voy a poner nada más poquito voy a ocupar también un poquitito de nor suiza de consomé de pollo pues limón este día vamos a ocupar limón amarillo de este y pues ya para será con broche de oro podemos ocupar poquito aguacate y lo vamos a acompañar al día de hoy con unas ricas galletas saladitas así de que estos son los ingredientes amigos y pues vamos a comenzar a preparar este delicioso molcajete de aguachile verde aquí tenemos el molcajete miren nomás en el vídeo pasado se me quebró el que tenía porque era un molcajete que habíamos comprado aquí en eeuu en la cosco muy malo por cierto lo pusimos en la lumbre y tronó y este lo consiguí desde de oaxaca miren nomás me lo mandó mi cuñada desde allá desde oaxaca apenas lo fuimos a recoger a tijuana muy bonito y más resistente y grande buena capacidad tiene miren nomás bonito bonito saludos a mi a mi cuñada carmela allá en santa rosa oaxaca bueno pues vamos a comenzar de una vez vámonos ahora si amigos ya estamos listos ya le pusimos el limón aquí a los camaroncitos y al callo los pusimos aquí en este trastecito y añadimos el juguito de limón un poquito de sal y aquí ya van miren ya se van poniendo al tiro estos camaradas igual hicimos con la cebollita miren también le pusimos un poquito de limoncito aparte y poquitita sal nomás ahí encima y ahorita le vamos a poner también este un poquitito de pimienta molida encima y ya va a estar listo mientras vamos a preparar entonces lo que viene siendo lo que vamos a licuar el chilito y todas las demás cosas aquí ya pusimos poquitita cebolla como pueden ver y vamos a ponerle este manojito de ajo de perdón de cilantro no de ajo ahí está y vamos a poner ahora si un dientecito chiquito de ajo nada más y aquí tengo yo aproximadamente como unos siete chilitos cerramos que es lo que le vamos a poner a ver cómo nos queda de picoso y le vamos a agregar también unos pedacitos de estos que picamos ya aquí de la del pepino y después vamos a agregar lo que es una cucharadita más o menos así del consomé de 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 magui es de menor suiza y pues para que se muela pues tiene que llevar un poquito de agua vamos a poner un chorrito de agua y más o menos para que se pueda moler esto ya lo vamos a poner a moler y ya que se muela pues regresamos para no hacer tanto ruido volvemos listo amigos pues ya salió la salsa y aquí la tenemos lista ya la molimos le pusimos su agüita y ya quedó bien picosita bueno pues ahora sí vamos a preparar todo aquí vamos a depositar todo lo que es el camarón citó y el callo de hacha tiene el morcaje tira nomás hoy para lo que te vas a comer le sacamos poquito jugo de limón para que no quede tan ácido pero ustedes lo pueden preparar a su gusto si les gusta dejarle limón se lo pueden dejar si no les gusta buenos ahí ustedes sabrán a mí no me gusta tan ácido por eso se los saqué también se me olvida decirles que pues el callo de hacha es opcional claro si pueden conseguirlo si están sus posibilidades consiganlo está muy rico también muy sabroso aquí para el volcajete este aguachile queda muy sabroso mira pues ya quedó la cebollita ya la agregamos ya está lista entonces ahora si le vamos a agregar lo que es la salsita verde que preparamos en la licuadora mira no más ay papá rico va a estar esto yo creo que no más está ahí porque si no va a quedar súper picosa ahí no más ay 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 rico 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 se ve delicioso a poco no bueno pues ya quedó esto ahora lo que vamos a hacer le vamos a agregar nomás aquí para que se mire bonito pues a los laditos aquí le ponemos el pepinito rápidamente para no perder tanto tiempo en el vídeo y regresando de adornar aquí el morcajete pues vamos a ir a probarlo para darle el visto bueno bueno ahorita regresamos volvemos ahora sí amigos estamos listos para probar ya ese delicioso morcajete aguachile aquí le agregamos unos camaroncitos cocidos que a mi esposa le gustan más cocidos que cruz y pues estamos listos ahora sí vamos a probar cómo nos quedó este delicioso morcajete aguachile ya vamos a probar primero con un camaroncito y sus cebollitas a ver cómo está está picocito con 10 chiles serranos que le pusimos picocito está un callito de hacha delicioso suavecito si no han probado el callo de hacha si no han probado el callo de hacha no saben de lo que se pierde muy bueno muy delicioso acompañado de la galletita delicioso con aguacatito de acompañamiento rico de veras está muy rico muy delicioso les recomiendo que se lo preparen háganlo en su casa si no pueden conseguir callo con puro camaroncito queda súper bueno amigos gracias por mirar mi vídeo los invito a que se suscriban a mi canal denle like ayúdenos hay con los sponsors también mirando los anuncios que ponen el vídeo nos ayudaría mucho gracias otra vez nos vemos hasta la próxima disfrútenlo adiós yo les sigo